Muy bien, señores, el 8 de la señora Nacha Guevara, votación de la señora Moria Casano. Hola, buenas noches a todos, buenas noches a la mamá de Noelia, a los participantes, a Javi Operiodista, a Cerolini, el doctor Furman, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Y a la coach, a Georgina. Bueno, ¿saben que el concierto número uno de Chaycoski tiene tres partes, no? La Alegro Nontropo, el prestísimo, ya le logró con foco. Y a mí me faltaron las tres partes acá, para hacer ustedes lo que son, sobre todo la bicampeona, aunque no es justificativo que vengas de la cumbia, ya tenés, sos bicampeona, al igual que Facundo Macei, no importa de dónde vienen, lo importante es lo que nos brindan. Y a mí esta me pareció una interpretación poco feliz, realmente poco feliz. No encontré nada, los trucos sucios, no me gustaron, porque ustedes por lo menos podrían haber sido buenos en trucos. La parte del centro del desliz, también poco convincente. Si bien el clásico tiene algo lánguido, todo lo vi sucio y sin fuerza. No me brindó nada la pareja que yo espero tanto, porque lógicamente tus títulos te han llevado a esto, chicos. Sé del esfuerzo y entiendo lo que se han preocupado y ocupado. Pero no me movilizaron, no me movieron un pelo. Lo lamento y mi nota por hoy es esta. Seis, pensé que venía más. Catorce. Hasta acá, le recuerdo, están sentenciados, ya nena en la torre Jorge Moliniers, porque Moliniers no pudo terminar la coreografía. Periodista Cerolini, el doctor Furman, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. No, 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 no ¡Gracias!